Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Domínguez Pérez, soy profesor titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, en España, y en este nuevo episodio de VETCAST lo que vamos a hablar es de cirugía mínimamente invasiva, en concreto sobre la paroscopia. Hablaremos de inicio de algunos fundamentos de la cirugía laparoscópica, sobre todo con enfoque hacia pequeños animales, y luego hablaremos también de ventajas e inconvenientes de esta técnica quirúrgica, además de los procedimientos quirúrgicos más comúnmente realizados en veterinaria, como hemos dicho, sobre todo en pequeños animales. Bueno, pues para iniciar como definición, podríamos decir que la laparoscopia es una técnica mínimamente invasiva que permite la visión de la cavidad abdominal con ayuda de una lente óptica, para así poder realizar tanto procedimientos diagnósticos como procedimientos quirúrgicos. Por hablar muy brevemente de la historia, y no en general de la endoscopia, sino en concreto de la laparoscopia, el primer abordaje laparoscópico en un ser vivo, es decir, lo que es el primer examen endoscópico de la cavidad abdominal, se realizó en un perro, justamente, y fue un procedimiento experimental, que fue llevado a cabo por un cirujano alemán, un cirujano de humanas, que se llamaba Georg Kelling, en el año 1901. Ya el doctor Kelling, entonces, pues, se da cuenta de la necesidad de distender la cavidad abdominal, de insuflar un gas, para ayudar a la exposición y manejo de las vísceras dentro de la cavidad abdominal. No es hasta 1910, posteriormente, cuando se realiza la primera operación laparoscópica en humanos, que la realiza en Suecia el doctor Hans Christian Jacobeus. El interés que mostramos los cirujanos veterinarios por la cirugía laparoscópica, pues, sobre todo, bueno, pues, está determinado por los beneficios reportados por su aplicación, pues, en relación a la cirugía convencional mediante celiotomía. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que también presenta algunos inconvenientes y limitaciones, pues, que requieren de su conocimiento para garantizar, pues, el éxito de cualquier procedimiento quirúrgico laparoscópico. Como principales ventajas de la cirugía laparoscópica respecto a la cirugía convencional, pues, mediante celiotomía, pues, tendríamos una mejor visibilidad intraoperatoria durante la laparoscopia, por mejor visión magnificada y de alta resolución del campo operatorio dentro de la cavidad peritoneal. Tendríamos un menor tamaño de las incisiones practicadas de los accesos, de los portales, para acceder a la cavidad peritoneal y, consecuentemente, pues, menor lesión de la pared abdominal, menor lesión muscular de la pared abdominal. Disminuye la manipulación y la exposición de los órganos abdominales con la laparoscopia. Existe menor trauma quirúrgico de las vísceras abdominales, asociado a mínima manipulación. Y esto es importante no solo porque va a inducir menor dolor intraoperatorio, sino también porque existirá mínimo dolor, pues, en la fase posoperatoria. Además, la prácticamente nula exposición de los órganos abdominales al ambiente, pues, lo que hace es que evita la desecación de estos órganos, de sus serosas, y disminuye la pérdida de temperatura, pues, por este aspecto. Además, la mínima exposición de la cavidad abdominal determina un menor riesgo de infección, de acceso de contaminación, menor riesgo de peritonitis, que conlleva menor necesidad de medicación antibiótica. Por ejemplo, en nuestro hospital, lo que hacemos para cirugía laparoscópica es administrar antibioterapia perioperatoria, administrar la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico por viento venosa durante el procedimiento quirúrgico. Pues, esta menor manipulación visceral, este menor trauma visceral, también va a influir en una menor tasa de complicaciones posoperatorias asociado a adherencias entre vísceras abdominales. También, pues, vamos a tener un menor trauma tisular, ¿sí? Por el menor acceso de... Por el menor tamaño de los accesos de los portales y por la menor manipulación visceral, va a haber un menor trauma tisular, que va a influir en una disminución de la liberación de mediadores inflamatorios, pues, durante el procedimiento quirúrgico. Va a haber menor liberación de tanto de interleuquina 6 como de proteína C reactiva y también va a haber una disminución en la respuesta metabólica de estrés. Es decir, hay una menor respuesta inflamatoria sistémica, y lo cual, pues, disminuye la necesidad de medicación antiinflamatoria para el paciente. Además, también va a haber menor tasa de complicaciones asociado a la herida quirúrgica de acceso, como es la aparición, pues, de infecciones en los portales o de licencia de la herida. Y, por tanto, vamos a tener cicatrización temprana, pues, de ese acceso de lo que es la pared abdominal de la piel. En general, pues, como hemos dicho, asociada a la laparoscopia, pues, hay un menor trauma quirúrgico que se traduce en una reducción del dolor posoperatorio, por lo que necesitamos menor dosificación de terapia analgésica posoperatoria para el paciente. En general, podemos decir que la laparoscopia va a requerir de menor medicación posoperatoria, tanto a nivel antiinflamatoria, como a nivel de antibiótico, como a nivel de analgésico. Los pacientes también necesitarán como ventaja en menor tiempo de estancia hospitalaria y tendremos en ellos una movilidad más precoz. Los pacientes se pueden mover antes, lo que va a favorecer un menor riesgo de complicaciones posoperatorias, como puede ser el hilo paralítico. Se favorece una recuperación más rápida de los pacientes y, finalmente, bueno, pues, incluso también vamos a tener un menor efecto estético porque lo que es la cicatriz que va a quedar por los portales de acceso, pues, también van a ser mínimas. Tenemos también una serie de inconvenientes, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, pues, inconvenientes de inversión económica, porque, bueno, pues, requerimos de equipamiento y material laparoscópico específico, que es verdad que tiene un alto coste económico. Y luego, por otro lado, pues, tenemos inconvenientes de inversión en formación. Pues, se requiere realizar la laparoscopia, requiere de entrenamiento específico, pues, la técnica quirúrgica laparoscópica presenta cierta dificultad que requiere, pues, de una curva de aprendizaje para el cirujano que va a practicarla. En comparación con la laparoscopia, con otra técnica mínimamente invasiva, de cirugía mínimamente invasiva, pues, que también practico aquí en el Hospital de Córdoba, pues, podría decir que la laparoscopia, pues, me parece más fácil, más sencilla. Pues, ¿por qué? Sobre todo por tener un espacio de trabajo más grande, comparar la cavidad peritoneal con una cavidad articular, y eso, pues, hace que sea más fácil realizar la tringulación con el material, con las pinzas de laparoscopia, ¿no? Como una impresión personal. Bueno, también como otro inconveniente de la laparoscopia es que necesita de la distensión de la cavidad abdominal con gas. El gas que se utiliza con más frecuencia es el CO2 para obtener lo que se llama el neumoperitoneo, la distensión con CO2 de la cavidad abdominal. Y se utiliza CO2, bueno, pues, por ser un gas que es económico, por ser un gas que es anticomburente, o sea, no es un gas que se preste a realizar combustión. Y, además, pues, si se absorbe este CO2 o queda un resto de CO2 en la cavidad abdominal, tras finalizar la cirugía, pues, se puede eliminar por vía respiratoria en la ventilación del paciente. De todas formas, bueno, pues, decir que, bueno, pues, que este neumoperitoneo, sobre todo durante el procedimiento quirúrgico, o sea, la distensión con CO2 de la cavidad abdominal durante el procedimiento quirúrgico, induce cambios, y sobre todo importantes, de cara a la anestesia, porque presiona los grandes vasos venosos y arteriales que existen a nivel abdominal y puede disminuir el retorno venoso, la precarga cardíaca, y, además, por la presión que realiza este gas sobre el diafragma, ¿no? Que, bueno, pues, requiere que en las cirugías laparoscópicas se realice ventilación con presión positiva del paciente, ¿no? Aunque no entraremos más en este aspecto porque influye directamente a lo que es la anestesia. Lo que es la laparoscopia, otro inconveniente que tiene es que, pues, presenta mayor dificultad para controlar las hemorragias. Además, la presencia de la propia hemorragia, pues, dificulta ella de por sí y complica la visibilidad que permite resolverla. Y una hemorragia incontrolada, pues, sería motivo de conversión de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta convencional. Pues, otro inconveniente sería, pues, la pérdida de profundidad y la pérdida de sensación del tacto para el cirujano, ya que se realiza, pues, a través de pinzas laparoscópicas que son largas, que tienen entre 30 y 32 centímetros hasta 45 centímetros de longitud. También existe un peligro de daño iatrogénico a las vísceras abdominales, que podemos lesionarla, pues, a introducir, pues, la aguja de veres, a introducir los trócares o incluso las propias pinzas laparoscópicas. También tenemos, pues, un movimiento limitado del instrumental quirúrgico de estas pinzas de la laparoscopia dentro de la cavidad abdominal. En general, podríamos decir que la cirugía laparoscópica presenta, pues, particularidades y, a la vez, limitaciones que deben ser, pues, conocidas y tenidas en cuenta por parte del cirujano para evitar complicaciones, siendo para ello, pues, necesario, pues, un aprendizaje adecuado para la persona que pretende practicar laparoscopia para conocer tanto, pues, el equipamiento, para conocer el material y la tecnología propia de esta técnica como lo que es la técnica laparoscópica en sí misma. Lo que es la cirugía laparoscópica asistida por vídeo, el cirujano, pues, debe demostrar, pues, habilidades quirúrgicas y realizar intervenciones en un área tridimensional, que es la cavidad abdominal. Y lo hace a través de la visualización de una imagen bidimensional que se proyecta en la pantalla, en el monitor de la torre de endoscopia. Además, bueno, pues, los cirujanos debemos manipular y tener la sensación de los tejidos, pues, a una distancia mayor de 30 centímetros, como hemos dicho antes. Pues, esa palpación la tenemos, la realizamos a través de los instrumentos, en vez de utilizar nuestras manos. Y ello significa, pues, como cirujanos, debemos desarrollar un sentido de coordinación vista-tacto basado en la imagen proyectada en el vídeo. Y eso es por lo que, bueno, pues, necesita, una técnica quirúrgica laparoscópica, pues necesita una curva de aprendizaje para el cirujano para ser realizada de manera correcta. Entre lo que es las técnicas quirúrgicas que se utilizan con más frecuencia en veterinaria, pues tenemos, pues, por un lado la ovariectomía, también la ovariohisterectomía, el tratamiento de criptorquídeas abdominales, testículos situados a nivel de abdomen, la toma de biopsias a nivel de hígado, biopsias de páncreas o biopsias de riñón, que no solo permiten una visualización general del órgano para incluso, pues, tener una evaluación diagnóstica general del órgano, sino valorar las posibles lesiones múltiples, valorar el aspecto de esas lesiones y elegir los puntos que queramos, sobre los que queramos tomar la biopsia porque nos parezcan más representativos, sino también nos permite, pues, el control directo visual de la hemorragia después de la posible hemorragia tras tomar la biopsia. También técnicas quirúrgicas de adrenalectomía, colicistectomía, bueno, la adrenalectomía está indicada en la laparoscopia siempre que si el motivo de resección de la glándula adrenal no sea un tumor que invada vasos sanguíneos contiguos, ¿sí? Como hemos dicho, la colicistectomía, nefrectomía, para tratamientos de hernias de hiato a nivel de estómago y también para realizar cirugías asistidas por la laparoscopia. Las más comunes, pues, son las gastropexias, como técnica profiláctica para prevenir problemas de torsión gástrica, tratamientos de biometra, para realizar colopexias, para realizar cistotomías, para tratamientos de cálculos urinarios o para tomar biopsias de tumores o tratamientos de tumores vesicales. También se emplean para esta cirugía asistida por la laparoscopia para tomas de biopsia intestinal o para realizar enterotomías. Hay que tener en cuenta que una cirugía laparoscópica electiva puede necesitar ser convertida en cirugía abierta cuando ocurra alguna complicación como sangrado incontrolado o también porque se encuentre en dificultades para llevarla a cabo o para evitar que se alargue innecesariamente el tiempo recomendado para realizar la cirugía y pueda aparecer un peligro o pueda suponer un peligro para el paciente. Por eso, el material quirúrgico de cirugía general ha de estar siempre preparado en la mesa de cirugía antes de que ocurra una eventualidad y necesitamos de urgencia convertir una cirugía laparoscópica en una cirugía convencional abierta. Esto en realidad es que la conversión se considera no un fracaso de la técnica quirúrgica sino la aplicación de un criterio de seguridad para el paciente. Y bueno, pues esto es lo que quería contaros sobre a modo introductorio sobre la laparoscopia. Espero que os guste, que os sirva el contenido de este audio y un saludo.